Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese flujo está en tus ganas de vivir y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender. Al llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí tú pienses plenamente, todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí por vamos juntos, encendremos esperanzas. Y le muestras lo que sabes toda una vida por delante. Iremos todos adelante para tener un mejor mañana. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven descubre que este mundo está hecho para ti. Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo, aquí tú pienses plenamente, todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí por vamos juntos, encendremos esperanzas. Y le muestras lo que sabes toda una vida por delante. Vive el poli, vive, mira hacia adelante. Vamos con paso firme hacia adelante. Que noca sur siempre constante. Que el que a oeste soñando, creando. Somos poli técnico, gran colombiano. Vive el poli, sueño grande. Poli étnico, poli patético, policultural. Poli técnico, gran colombiano. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí por vamos juntos, encendremos esperanzas. Y le muestras lo que sabes toda una vida por delante. Aquí tú creces, todos los días abres tu mente. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y le muestras lo que sabes con ese poder ser tan grande. Aquí por vamos juntos, encendremos esperanzas. Y le muestras lo que sabes toda una vida por delante. Vive el poli, vive, mira hacia adelante. El poli técnico, gran colombiano. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andra Gutiérrez. Yo soy la coordinadora de Relaciones Públicas y de Protocolo del Politécnico Gran Colombiano. Para nosotros como instituciones, un orgullo de verdad y un honor que nos hubiesen elegido en este nuevo paso que dan hoy en la educación, en sus vidas personales y en sus vidas profesionales. Y les garantizamos que los vamos a acompañar en todo el camino y cumplir con las expectativas. Ya lo verán. En estos momentos nos encontramos en circunstancias en las que la educación virtual es fundamental. Y el poli cuenta con una plataforma excelente, con años de experiencia y con personal cualificado que los estará apoyando en todo lo que necesiten. Quiero decirles una palabra que escucharán muchísimo en esta jornada. Bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. O mejor, más cercano. Bienvenidos al poli. Los recibimos con muchísima alegría y con muchas ganas y muchísima ilusión. Para ser más interactiva esta bienvenida, vamos a hacerles tres preguntas. Bueno, no tanto tres preguntas, sino como tres frases. Con el propósito de que ustedes puedan participar por tres premios que serían bonos de Spotify, que son muy, caen muy bien, ¿cierto? Estoy segura que me están haciendo todos así. Caen muy bien en esta época. Y para participar solo tendrán que taggearnos. Por favor, paren oído y anoten o cojan su teléfono celular a nuestras redes sociales. Es arroba poligrán col. Somos en, estamos en Instagram de esa manera. Y por esta red social se va a hacer el concurso. Además de taggearnos a nosotros, el arroba, arroba poligrán col. Se tendrá que utilizar el hashtag miu es el poli. En estos momentos se las escribiremos por el chat para que no los olviden. De todas maneras, les voy a decir las tres frases o las tres preguntas que nosotros queremos, con las que ustedes nos manden, nos monten una foto en su historia o un videíto. Lo que ustedes quieran, pero siempre taggeándonos y utilizando el hashtag en la historia o en el video. Sería, los tres van a ser, yo les voy a ir avisando, pero para que más o menos ya estén preparados. Los tres serían, queremos que nos muestren cómo están conectados en una foto, que muestren cómo están siguiendo esta jornada de bienvenida. Si están acompañados, de pronto esa persona o esas personas que los acompañen en la foto. La segunda sería, ¿por qué escogieron al poli? Y la tercera sería, ¿quién o qué fue tu motivación para iniciar esta carrera? La manera de entregar el premio, Daniel, nuestro community manager, luego les estará avisando. Todos los datos que necesita de ustedes serían el correo electrónico, el código estudiante. No se preocupen que todo esto se los pedirán inmediatamente, nos taggeen en la red social de Instagram. Entonces, para no excederme un poquito más, de verdad, se van a acordar de mí cuando les diga, cuando les dije que la palabra que más van a escuchar el día de hoy será bienvenidos al poli. Quiero presentarles o quiero dejarles con la palabra a nuestro señor rector, Carlos Bernardo Carreño. Rector, buenas tardes y bienvenido. Andrea, muchas gracias. Y muy buenas tardes, tal vez noches ya, a nuestros estimados estudiantes. Estudiar en tiempos de pandemia. Unos pensarán que es una decisión prudente, otros que es oportuna o inoportuna. Y otros, en fin, pensarán que es valiente y hasta arriesgada. Pues bien, les quiero decir que esto último no es cierto para quienes como ustedes deciden adelantar sus estudios de educación superior con el poli. Para nosotros, la educación virtual no es una modalidad de estudio obligada por la pandemia, como casi todo lo suele ser ahora, sino que es el fruto de la convicción de que la educación virtual representa el futuro de la educación en nuestro país y en el mundo. La grave emergencia que vivimos no ha hecho más que acelerar ese futuro. Así, desde hace más de 13 años, el poli le está apostando a esa transformación y gracias a ello podemos decir que somos líderes en el país en la educación virtual con más del 30% de los estudiantes de esta modalidad en Colombia. Bueno, cifras prepandemia, por supuesto. Por eso ustedes que inician sus estudios de especialización con nosotros y sé que entre ustedes hay estudiantes de finanzas, de mercadeo, de inteligencia, de negocios, de riesgos y seguros, de gestión empresarial y de seguridad de la información. Todos ustedes no están iniciando con nosotros una aventura, por el contrario, están llegando a un lugar en el que sabemos que educación virtual no es simplemente emitir una clase digitalmente, sino que se trata de diseñar cursos completos y bien logrados para este formato, con soporte académico permanente y con recursos técnicos y administrativos que se ponen al servicio del estudiante. Todo ello estará a su disposición. No duden en hacernos saber los problemas o dudas que tengan, porque también sabemos que este es un asunto de aprendizaje continuo para nosotros y que mejores profesores que ustedes, nuestros estudiantes en estos temas. Ahora bien, también quiero decirles que la decisión de estudiar en esta época para muchos es una decisión acertada por distintas razones. Es la mejor forma de aprovechar el tiempo durante el confinamiento, dirán unos. Otros también desean alistarse para un regreso aventajado frente a sus pares o sus competidores. Otros más quieren dar un paso adelante ahora que el mundo se detuvo. Pero para todos esta decisión significa invertir en nuestra formación personal, intelectual y humana. Y eso es lo que queremos ofrecerles desde el Poli, donde nuestra promesa a ustedes es que no ahorraremos esfuerzos en brindarles excelencia académica y valores personales para que puedan tener la certeza en un tiempo no lejano que acertaron cuando en esta época decidieron estudiar en el Poli. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos, 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 como dijo Andrea, lo dirán mucho. Muy bienvenidos. Gracias. Te lo dije, ya van tres veces. Muchísimas gracias, señor rector, de verdad, por habernos acompañado y por esas palabras. A todos ustedes quiero ahorita presentarles, dejarles la palabra a una persona muy querida y muy importante para todos ustedes, pues es su vicerector de estudiantes, el ingeniero Javier Arango. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches ya, mejor digamos. Andrea, buenas tardes para todos, buenas tardes para todos nuestros nuevos estudiantes que hacen parte de esta gran comunidad de Politécnico Gran Colombiano. Hoy, como siempre, cada vez que le damos la bienvenida a los estudiantes, nos da mucha felicidad, nos da mucha satisfacción poder recibirlos y poder decirles que el Politécnico de aquí en adelante será su nuevo hogar, su nueva casa, su segundo hogar. Para nosotros es, ya estamos muy orgullosos de que ustedes nos hayan escogido como su universidad para esta formación posgradual. Y nos sentimos muy felices, muy felices, cada vez que recibimos unos nuevos estudiantes como ustedes. Como decía el rector, en estos momentos de emergencia sanitaria, este inicio de posgrados que ustedes están emprendiendo, es un mensaje de esperanza y optimismo para nuestro país. Hoy en día, donde hay mucha incertidumbre, tomar la decisión de continuar, de seguir, de formarme, de no parar, pues es una decisión, dijéramos, acertada y nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano la respaldamos y queremos acompañarlos a ustedes para que realmente tengan un camino satisfactorio, un camino lleno de mucho aprendizaje, de muchos retos, pero también de mucho progreso. Hoy el Politécnico Gran Colombiano es una universidad de orden nacional. Tenemos, ustedes se suman a más de 54 mil estudiantes que hoy tenemos alrededor de 852 municipios. Estamos por todo el país, desde San Andrés, Guajira, Amazonas, El Chocó, Guainía, las grandes capitales, todos los departamentos. Entonces, ustedes se suman a esa gran comunidad de estudiantes que hoy le están respondiendo al país. Porque, como siempre digo y siempre lo sostendré, el camino para el progreso y la prosperidad del país está en la educación. Y ustedes hacen parte de ese progreso y de ese proyecto para que Colombia cada día sea mejor, sea más feliz y sea más próspera y productiva. Nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano haremos todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, el 1000% para que ustedes tengan lo que ustedes requieran y se puedan y puedan tener las competencias suficientes en cada uno de sus programas. En finanzas, en mercadeo, inteligencia de negocios, en riesgos, en gestión empresarial, en seguridad de la información. Tenemos unos docentes súper bien preparados, un cuerpo de docentes que se va a entregar con ustedes para que ustedes reciban lo mejor del Politécnico Gran Colombiano. Sus decanos, que ahora los conocerán, todo el cuerpo, todo el cuerpo de servicio, de bienestar, toda la comunidad del Poli hoy se pone a disposición de ustedes. Desde la Vicerrectoría del Estudiante estaremos pendientes, pendientes para que ustedes tengan lo mejor. Por supuesto, tendremos dificultades, pero las dificultades las vamos a pasar entre todos, ¿de acuerdo? Todo el tema tecnológico, todo el tema de la plataforma, tenemos dispuestos todos nuestros sistemas para que ustedes tengan la mejor experiencia y que este año que estarán con nosotros, pues sea un año de mucha satisfacción y de muchos logros. Entonces, para ustedes una bienvenida, un abrazo muy importante. Van a empezar desde el martes a conocer al Politécnico Gran Colombiano, a empezar a quererlo y a entender por qué nuestro eslogan es muy representativo. Nuestro eslogan dice algo muy importante que ustedes van a entender día a día. Y dice, somos diferentes, somos poli. Y ustedes lo van a entender en el transcurso de su formación. Para ustedes un abrazo y muchas bendiciones en este camino de optimismo, en este camino de esperanza y en este camino de formación, aportándole a Colombia un grano de arena para que Colombia sea cada vez un mejor país, con más progreso y con más productividad. Bendiciones y que tengan la mejor, la mejor de la experiencia en el Politécnico Gran Colombiano. Estamos súper felices. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier, su vicerector de estudiantes, chicos y chicas. Ahora quiero recordarles que tenemos pendiente de nuestro premio, de los premios que vamos a rifarles a ustedes. La primera pregunta para que inicien a concursar, recuerden que es en la red social Instagram. Nosotros salimos con el arroba poligrancol y también se debe utilizar, además de taggear a la universidad, el hashtag Miu es el poli. Y la primera es, queremos que nos muestren cómo están conectados o desde dónde. Una foto en la que nos muestren cómo están siguiendo toda esta jornada de bienvenida y si están acompañados, también que esa persona salga en la foto, por favor. Ahora quiero mostrarles un pequeño video que de pronto les va a dar una pequeña dimensión, de verdad, la experiencia que tenemos en educación virtual. Este es el campus virtual del poli, una plataforma académica inspirada en todos los que quieren hacer la diferencia. Aquí las fronteras no existen y tus compañeros de diferentes regiones lo demuestran. Nuestros estudiantes, profesores y empresas hoy nos eligen porque saben cuánto llevamos navegando en este mundo virtual. En el poli vamos más allá de una videoclase, porque tenemos todas las herramientas y metodologías necesarias para que tu proceso de aprendizaje sea completo. En nuestro campus virtual podrás tener el acompañamiento constante de tus profesores, el diagnóstico de tu proceso de forma inmediata, simuladores virtuales y videos de tus clases para que puedas verlas cuando quieras. También tus pasiones son parte de este proceso, por eso te ofrecemos un amplio portafolio de clases libres pensando en tu bienestar. Puedes tener talleres, conferencias, cursos libres y muchos espacios más en un solo lugar. Llevamos 13 años brindando una experiencia de aprendizaje completa con una pedagogía moderna, planeada para la modalidad virtual. Además, nuestro campus virtual cuenta con más de 300 asesores dispuestos a ayudarte bajo un modelo de servicio enfocado en lograr tu éxito como estudiante. Contamos con 1,100 docentes expertos en virtualidad, 70,000 estudiantes y egresados, más de 35,000 contenidos educativos y más de 30 programas avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Todo esto y mucho más nos hacen líderes en virtualidad. Pertenece al Poli y haz la diferencia. Ya vieron un poquito y seguirán con todas las personas que se van a presentar y que les van a mostrar todo lo que nosotros hacemos en nuestra institución que queremos tanto y que esperamos o les vamos a dar todas las herramientas para que ustedes también la quieran y se apropien de ella como nosotros. Ahorita quiero mostrarles, quiero darle paso a la decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Ella se llama Daisy de las Rosadas. Decana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues con ese video de preámbulo, creo que nos queda mucho más fácil darle la bienvenida y que ustedes evidencien qué tenemos para ustedes. Como lo dijo Andrea, mi nombre es Daisy de la Rosa. Soy la decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, que cobija los programas de especialización en finanzas, riesgos y seguros y gestión empresarial. Pero quiero darle una gran felicitación a todos nuestros estudiantes de posgrado porque han decidido asumir el reto que nos plantea nuestra sociedad y nuestro entorno en este momento. Y seguramente, como lo han dicho mis predecesores, van a ver los frutos mucho más adelante. Y en ese mismo proceso de transformación, nuestras facultades quieren ofrecerles la mejor experiencia en términos educativos. Particularmente desde la facultad, queremos que sientan la cercanía con el sector empresarial, que sientan el quehacer de sus disciplinas a través de simuladores, juegos gerenciales y todo lo que hemos diseñado especialmente para ustedes. También quisiera que aprovecharan cada espacio virtual, virtual y si en algún momento se puede físico de nuestra universidad, lo hagan. Este es un momento muy especial y, como decimos en el ámbito educativo, el sentido de pertenencia. Que ustedes sientan la institución como propia, que sean nuestros ojos, nuestros oídos y nos ayuden a transformarla y a mejorarla cada día. En ese sentido, también quiero que sientan la tranquilidad de que estamos en procesos de autoevaluación permanente, para mejorar siempre, para que nuestros procesos sean acordes a las expectativas de nuestros estudiantes. Finalmente, quiero darles o enviarles un saludo de nuestro cuerpo profesoral, que a través del Ciberespacios están listos para acompañarlos en esta ruta, en esto que hace parte de su proyecto de vida. Entonces, aquí estamos para ustedes. Les mandamos un cálido abrazo y las puertas del poli de nuestros corazones abiertos para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decana, por esas palabras. De verdad, estoy segura que todos los estudiantes de posgrados que pertenezcan a su decanatura estarán felices con ellas. A continuación, quiere darle el paso a nuestro decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, Rafael García. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando, por acompañarnos en esta sesión de hoy y por acompañarnos durante el tiempo que está por venir. Estudiar un posgrado hoy y estudiar un posgrado siempre es una muestra de coherencia, es una muestra de consistencia, es una forma de manifestar el deseo de seguir creciendo, denunciar que se tiene algo por decir, de que realmente se tiene muchísimo por aportar. Bienvenidos a nuestra casa de estudios, su casa. Bienvenidos a la institución con más experiencia en la modalidad virtual en el país. Y ser los más grandes no es solamente por ser los mejores, no es solamente por ser los primeros, sino por ser los mejores. Bienvenidos a esta decisión que tomar. Porque también ustedes tomaron una decisión que no está solamente relacionada, como lo decía nuestro señor rector, con las circunstancias actuales. Estudiar en la modalidad virtual es una decisión valiente, es una decisión seria. Y es apostarle a aquellas cosas en las que somos, en las que somos una unidad profesional. Emprender un estudio de posgrado en esta modalidad no solamente es un proyecto de vida, no solamente es un proyecto de su vida, no es personal. Allí está involucrada toda la familia. Van a estar desarrollando este proyecto con sus amigos, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con toda la familia alrededor. Y son ellos quienes al final también los habrán estado apoyando. Y evidentemente contarán con todo el apoyo de nuestra institución. La Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, en términos de especializaciones, y nos deben estar acompañando hoy estudiantes de la especialización en seguridad de la información, de la especialización en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y de la especialización en gerencia de proyectos de inteligencia de negocios. Unos programas soportados por un equipo de profesores envidiable. Envidiable por los conocimientos, por los proyectos, por el reconocimiento que tienen, y por muchos otros factores. Todos tienen una amplia trayectoria académica, y además unos estudios y cuidados alrededor de las pedagogías y didácticas que van a utilizar en sus cursos. Unos cursos y unos módulos diseñados para que ustedes puedan aplicar todos los conocimientos que van obteniendo en sus empresas, en los lugares donde están trabajando, en la mejora, y en hacer realidad aquello que tenían que decir y que aportar. ¿Por qué? Porque hacen parte de una institución que afecta constante y positivamente a nuestro país. Solamente me queda agradecerles, agradecerles por darle sentido a nuestro proyecto de vida, darle sentido a nuestro proyecto de vida apoyando el desarrollo de su proyecto de vida. Bienvenidos nuevamente al Politécnico Gran Colombiano, su casa de estudios, nuestra casa. Y quiero darle paso al doctor Carlos Augusto García López, decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Carlos. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos, por supuesto. Me sumo al mensaje de mis compañeros de Carlos, del señor rector, por supuesto. Y simplemente quiero expresar un mensaje. Seguramente estoy traduciendo a todos nuestros compañeros, profesores y a todo el cuerpo, digamos, académico de la institución. Y quiero darles un especial agradecimiento, porque tenerlos a ustedes hoy aquí es un ejercicio de confianza. Ustedes han confiado en el Politécnico, han confiado en nuestra institución como un espacio y un escenario para complementar sus proyectos de vida. Y digo un agradecimiento, porque también ustedes hacen posible que nosotros, quienes hemos decidido apostarle a la educación como nuestro proyecto de vida, podamos desarrollar y podamos lograr ese espacio también. Es decir, estamos juntos de manera corresponsable, de manera conjunta, desarrollando nuestros proyectos de vida. Y eso hace que nos hermanemos, que nosotros nos convoquemos en un sentido común. Ese es el espíritu del Politécnico Grancolombiano. Ese es el espíritu de las facultades, particularmente de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, que los acoge de manera muy especial con nuestros programas de posgrado, donde fundamentalmente formamos el ser humano, la condición humana. Y es muy importante eso en estos momentos, fortalecerlo, robustecerlo, enriquecerlo. Y ustedes están para eso, para aportarle a esta sociedad. Como decía mi compañero Rafael y Daisy, nuestra compañera de cana también, estudiar un posgrado es apostarle por un mejor país, por una mejor sociedad. Finalmente la educación, el único sentido que tiene es hacer una vida mejor. Y para eso estamos. Es un sentido de comunidad, de pensarnos como especie y de contribuir colectivamente a este proyecto de país. Entonces, muy bienvenidos. De verdad, tenemos muchas posibilidades de trabajar conjuntamente. Es muy enriquecedor realmente cuando uno establece esos canales de comunicación con ustedes, los estudiantes de posgrado, porque le aportan a nuestra institución, a nuestros docentes, su experiencia, su trayectoria y sus expectativas. Y queremos contar con eso también, por supuesto, y es de un gran valor para nosotros. Bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. Estamos en permanente comunicación. Y cuenten, por favor, con nosotros, siempre, para construir colectivamente este proyecto de país y esto que tanto está requiriendo nuestra sociedad. Bienvenidos. Un abrazo muy especial. Cuídense, por favor. Cuíden a sus familias. Y estamos muy pendientes de ustedes. Claro que sí, decano Carlos. Aprovechando que nos hizo falta un saludo a uno de nuestros posgrados y coincidencialmente hace parte de su decanatura. Así que bienvenidos al posgrado de gerencia de telecomunicaciones. Todos son completamente bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Ahí ya aporté unas tres más bienvenidas. Ahora quiero darle el paso a una persona muy importante y que lucha por todo lo que ustedes quieren. Él es Kevin Bernal, el representante de Estudiantes. Kevin, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, ya casi buenas noches. Lo primero que quería decirles es gracias, gracias por confiar en el Poli como una universidad de trayectoria en la educación virtual. Creo que es una decisión que finalmente no se van a arrepentir. En la vida, se los digo porque desde el momento en el que uno inicia en el Poli, uno le toma un amor y un aprecio a la universidad enorme. Yo he estudiado dos carreras, he hecho una especialización en gerencia de mercadeo, ahorita hago un magister en creación mediática. Entonces, no lo digo por decirlo, sino lo digo desde la experiencia y desde el amor y la construcción que he logrado aportarle a la universidad. Hoy, más que darles la bienvenida, quería decirles que afortunadamente no pararon y tomaron la decisión porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo actualmente, no es momento de parar, de hecho es momento de trabajar por lo que queremos y de construir nuestros sueños. También quería expresarles un mensaje que les envía el Consejo Estudiantil Gran Colombiano, del cual hago parte y represento también a los estudiantes en el Consejo de Delegados de la Universidad. Y es que todos construimos Poli y construimos país, porque no solo el Poli, sino nosotros como miembros del Poli Activos, creemos que la universidad, bueno, la educación en general, es la mejor herramienta para generar cambios en la sociedad, porque nosotros somos los constructores de esa sociedad. Y nuestros decanos hace algunos segundos hablaban de estas pequeñas acciones que uno puede hacer también para contribuirle a la sociedad. Nosotros creemos que más que estudiantes aislados, en el momento en el que ingresamos al Poli, nos convertimos en una sola comunidad. Es por eso que en estos días sí pueden chequear o pueden seguir el Consejo Estudiantil Gran Colombiano en Instagram, que aparece como CE Gran Colombiano, estamos trabajando por una iniciativa de recaudar fondos a través de donación para ayudar a estudiantes del Poli que se han visto afectados por la cuarentena en la que estamos, pues, todos. También algo muy importante que mencionaba nuestro rector, nuestros decanos, y es el espíritu universitario, que es eso que nos identifica a nosotros como universidad, como gran colombianos. Y por eso quiero darle paso a un video que es muy importante para nosotros, porque creo que nos identifica al máximo, así nos queremos ver percibidos. Y en el momento en el que ustedes ingresan a esta universidad, les digo, es importante que apropien estos valores. Y no solo estos, yo le agregaría uno, que ya los van a ver, y es visionarios. Porque como se los decía anteriormente, nosotros creemos que la educación le apuesta a la mejora del país. Entonces, los dejo con el video de Pacto de Honor. Muchas gracias por el espacio y que tengan buena tarde. Bienvenidos. Por octavo vez, creo. Hola a todos, soy Luis Fer y quiero darles la bienvenida a nuestra familia Poli. Por eso hoy vengo a hablarles de un tema que será muy importante para esta nueva etapa de sus vidas. Se llama Pacto de Honor. Pero, ¿a qué te suena esto? ¿Lo has escuchado antes? ¿Es un requisito para estar en el Poli? Antes de que se hagan más ideas, les contaré de qué se trata. Es el compromiso que tenemos todos con nuestras familias, nuestros amigos, con el Poli, pero sobre todo con nosotros mismos. Para lograr una buena convivencia y alcanzar la excelencia académica. Y ahora se preguntarán, ¿cómo cumplo este pacto? Tranquilos, son solo siete sencillas acciones. La primera, la solidaridad. Ayudemos sin mirar a quién. Si podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? La segunda, la responsabilidad. Cumplamos nuestros deberes con la mejor actitud y de la mejor manera. Así potencializaremos nuestras habilidades. Crezcamos y hagamos. La tercera, la humildad. Aceptémonos como somos. Demostremos nuestras cualidades, pero trabajemos también en nuestros defectos. Recuerden, no somos perfectos. La cuarta, la perseverancia. Afrontemos todas las situaciones que lleguen con buena cara. Intentémoslo y nunca desistamos. Siempre démosla toda. La quinta, el respeto. Abramos nuestra mente a perspectivas diferentes, a nuevas personas, pero sobre todo, aceptémoslas. La sexta, amabilidad. Toleremos y seamos buenos con los demás. Nadie sabe por lo que está pasando el otro. Y la última, pero no menos importante, la honestidad. Seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Sintamos, pensemos y actuemos, pero siempre con verdad y justicia. Como se dieron cuenta, no es imposible, no es una cosa del otro mundo. Simplemente es la opción de actuar y hacer las cosas diferentes. Así que te invito a que firmemos juntos el Pacto de Honor con el corazón. Pon tu mano en el pecho y di, me comprometo. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, ahora es oficial que todos hacemos parte del Pacto de Honor. Y no siendo más, ahora sí, me despido. Politécnico Gran Colombiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kevin, de verdad, por tus palabras. Y espero que todos se hayan puesto la mano en el corazón y hayan dicho, me comprometo. Que les haya gustado muchísimo el video del Pacto de Honor. Y se comprometan con nuestra institución, que ya lo hicieron al matricularse en los posgrados. Pero bueno, comprometerse del todo. Ahora quiero nombrar a nuestra ganadora del primer bono de Spotify. Ella es Yasmín Ospina Gaitán. Y claro que sí, Yasmín, eres poli. Muchísimas gracias por haber participado. Y ahora les voy a dar, les voy a recordar la red social. Es arroba Poligran Col. Poligran Col. Ahí ya lo puse en el chat de preguntas y respuestas. Y tienen que además detallarnos a nosotros, incluir el hashtag Miu es el poli. Y la segunda, para el segundo bono de Spotify, lo único que necesitan hacer es tomarse una foto y responder por qué escogieron al poli. Como quieran, la foto si quieren en negro, preferiblemente a ustedes y poner el texto a un ladito de la foto. No staggean e incluyen, perdón, el hashtag. Ahora, quiero darle paso a un área que es muy importante, así que espero que tomen nota. Es el área de operaciones. Creo que van a iniciar con un video de los cinco pasos. Daniela Ricardo, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Andrea. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes de posgrados el día de hoy. Desde operaciones les damos una calurosa bienvenida a esta universidad. Ahora vamos a mostrarles primero un video sobre cuatro pasos importantes que los invitamos a realizar a partir del día de hoy. En el home de nuestro campus virtual encontrarás un banner que te va a dirigir a la página campusvirtual.poligram.edu.co slash bienvenida donde encontrarás los cinco pasos para que desarrolles exitosamente tu proceso de formación. ¿Quieres saber qué encontrarás en estos cinco pasos? Pues acá te lo explicamos. En el paso uno podrás realizar la verificación de software. Este proceso te ayudará a identificar si tu equipo cuenta con todo lo necesario para que desarrolles tus actividades académicas sin contratiempos. En el paso dos encontrarás la ficha de información con tu usuario y contraseña de acceso a la plataforma y tu correo institucional. La contraseña asignada es una genérica, por lo cual, y pensando en tu seguridad, te recomendamos cambiarla lo antes posible a través de la plataforma de cambio de contraseña que encontrarás en esta misma ficha. Por último, recuerda que cada 120 días debes realizar el cambio de tu contraseña. En el paso número tres encontrarás dos pruebas, una personal y una de inglés. Estas pruebas no tienen calificación y no afectarán tu promedio del semestre. Sin embargo, la prueba personal nos permitirá conocer un poco sobre ti y la de inglés, según los resultados obtenidos, te dará la posibilidad de homologar uno o más niveles de este idioma. El módulo de inducción es una herramienta muy importante para iniciar tu proceso académico. Por eso, en el paso cuatro encontrarás toda la orientación necesaria sobre el manejo del aula, los canales de comunicación que tienes disponibles y las herramientas con las que cuentas dentro de tu plataforma. En nuestro paso número cinco podrás acceder al formulario de creación de casos, en donde, si es necesario, podrás crear consultas o solicitudes. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano Bueno, buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Vamos a hacerles muestra nuevamente de esos cuatro pasos que acabamos de ver. Recordarles, pues, primero, ustedes para poder ingresar a todo nuestro campus virtual y a todo su proceso académico, van a ingresar a través del enlace campusvirtual.polygram.edu.co. A partir de ahí, van a poder acceder a todos los servicios como tal de su campus virtual. En esta parte, van a encontrar en la parte inferior el banner donde van a encontrar la noticia acerca de la bienvenida de estudiantes posgrados Corte 2023-N, que es la corte a la que ustedes pertenecen. Ingresando a este banner, van a poder acceder a estos cuatro pasos que acabamos de mostrarles. El primero, muy importante, el de verificación de software. Este les va a permitir poder validar que su computador cuenta con todo lo necesario para que pueda funcionar correctamente todas las herramientas que tienen disponibles en su plataforma. Una segunda parte es la ficha de información. Aquí van a encontrar todos los datos de ustedes, el programa al que están inscritos, su usuario y su contraseña, a la vez que su correo institucional. Ahí les va a aparecer una contraseña genérica, la cual recomendamos que ustedes hagan el cambio una vez hagan su primer ingreso. En esta misma parte les va a aparecer cómo pueden hacer el proceso de cambio de contraseña y el enlace para que hagan el cambio de la contraseña, que igualmente van a tener disponible durante todo su proceso. Si ustedes llegaron a olvidar contraseña o desean cambiarla por seguridad o están próximos a que se cumplan los 120 días de vigencia de esta contraseña, pueden ingresar sin ningún problema a nuestro enlace de cpo.polygram.edu.co, que igualmente encontrarán en la parte inferior del inicio de sesión. En un momento les vamos a mostrar. El paso de las pruebas de inglés y pruebas de caracterización en estos momentos para ustedes pues no aplica. Este paso se omite pues para posgrados. Ustedes directamente el que les va a aplicar. Es el siguiente paso que es el de módulo de inducción. Es un paso muy importante el cual los invitamos a que ustedes puedan ingresar. Van a tener disponibles este módulo durante todo su proceso del primer semestre para que ustedes puedan ingresar, conocer un poco más la plataforma y reforzar las herramientas que tienen disponibles en esta. Y por último, el paso que van a tener es el paso de la creación de casos. Si ustedes requieren alguna ayuda mientras están haciendo este proceso de bienvenida, pueden ingresar al formulario de creación de casos. De igual manera, más adelante, nuestro equipo de servicios les va a contar cómo pueden acceder a todos nuestros canales de comunicación. Sobre estos cuatro pasos, les voy a hacer la muestra para que ustedes los conozcan. En esta parte inferior de nuestro campus virtual, den la bienvenida donde dice bienvenida a estudiantes posgrados. Le dan clic y posteriormente los va a llevar a una ventana donde simplemente ingresan su cédula, su documento de identificación, le dan consultar documento y podrán hacer todos los pasos que acabamos de mostrarles. Para esta parte que acabamos de presentarles, tenemos una pequeña encuesta para conocer si les quedó completamente claro cómo hacer su proceso de los cuatro pasos de bienvenida. Por lo cual, los invitamos a que ingresen al enlace Mentimeter que les estamos compartiendo en un momento a través del chat de preguntas y respuestas con el código 501120. Les repito, el código es 501120 para que nos den a conocer si pudieron comprender cómo hacer este paso o si requieren de pronto un apoyo adicional con esto. Bueno, vamos a darles un tiempo para que la puedan responder mientras vamos avanzando en nuestra presentación el día de hoy. Ya entrando más en forma en lo que van ustedes a ver una vez ingresen a su campus virtual, desde la página de campusvirtual.poliram.edu.co van a poder ingresar a su aula virtual. Acá en esta página de inicio van a encontrar en la parte superior el enlace para poder ingresar a su inicio de sesión. Ingresamos a través del enlace de estudiantes, seleccionamos la opción posgrados y ahí automáticamente nos va a aparecer para ingresar el usuario y la contraseña. Nos aparece una casilla de verificación que nos va a permitir poder visualizar que estamos escribiendo correctamente nuestra contraseña. Y a la vez, como les comentaba hace un momento, van a tener siempre disponible el enlace de olvidaste tu contraseña, donde los va a redirigir al enlace de poder hacer el cambio de contraseña. A la vez, en la parte derecha van a encontrar una herramienta que es la de creación de casos. Si ustedes en algún momento requieren algún apoyo, pueden ingresar al formulario de creación de casos a través de esta opción. También tienen la opción de ingresar a su correo institucional, el cual pues ya les vamos a brindar a través de la bienvenida en los cuatro pasos. Tienen también el enlace de biblioteca, con el cual pueden acceder pues a todo el contenido de esta. Y en la parte inferior van a encontrar nuestro banner informativo con todas las noticias de lo que estamos informando de la universidad. Es muy importante que igual estemos muy conectados y podamos participar de pronto en actividades en las cuales nos invitan o noticias importantes que nos comparten. Se recomienda para poder ingresar correctamente en nuestro campus virtual y no tener de pronto algún inconveniente, ingresar por los navegadores Mozilla Firefox y por Google Chrome. Son los navegadores que funcionan de mejor manera con nuestra plataforma virtual. En este campus virtual también vamos a encontrar una información muy importante a las cuales invitamos a que ustedes puedan revisar. Tenemos una parte que dice instructivos en el menú. En esa parte encontraremos nuestro manual del estudiante. Es un documento en PDF que podrán descargar para poder de pronto resolver cualquier inquietud durante su proceso. A su vez que en esta parte de instructivos podrán tener unos videos tutoriales que también les van a ayudar a resolver ese tipo de inquietudes que puedan surgir. También tenemos en la parte de universidad nuestro proyecto de educativo institucional, nuestros lineamientos de operación virtual y nuestro reglamento académico y disciplinario, los cuales también los invitamos a que ustedes puedan revisar y estar completamente informados de todo lo de nuestra universidad. Posterior a haber ingresado a nuestro campus virtual, vamos a tener acceso a nuestro tablero de servicios. En este tablero de servicios vamos a tener nuestro acceso al aula virtual para poder ver todos nuestros módulos en la parte superior. También tenemos en la parte izquierda nuevamente las opciones de ingreso a biblioteca y de acceso a creación de casos. Para que si de pronto ya al ingresar es que requieren alguna inquietud o se les olvidó de pronto antes haber ingresado, una vez hayan iniciado sesión puedan hacer acceso a esta herramienta. También vamos a tener en la parte central tres secciones muy importantes. La primera es la sección de actividades, donde nos va a ir mostrando las actividades que tenemos próximas para realizar. Es una información muy importante que nos permite estar alineados con las actividades que tendremos. Tenemos también una sección de noticias, así como las que vimos en nuestro banner informativo en la página principal de Campus Virtual. Dentro de nuestro tablero de servicios podremos volver a visualizar las noticias importantes que están ocurriendo en la universidad. Tendremos unas gráficas también de acceso a nuestra plataforma y de los créditos académicos que hemos ido trabajando. Y en la parte derecha, esto aplica para la especialización en seguridad de la información, tendremos una sección de campañas de selección. Cuando estas estén activadas para el tema de la selección de énfasis, en esta parte que tengo acá señalada, les va a aparecer a manera de pop-up una noticia para que ustedes puedan seleccionar el énfasis al cual desean continuar. Una vez ya hemos dado ingreso a nuestro aula virtual, vamos a tener acceso a todas las herramientas y material de estudios necesarios para nuestro proceso, como lecturas, como PDFs, como OVAS, que son objetos virtuales de aprendizaje, recursos académicos, las actividades académicas y evaluativas de cada uno de los módulos. Vamos a tener también acceso a la comunicación directa con nuestros tutores, con nuestros compañeros para participar y debatir a través de foros, a través de chat y a través de nuestro correo electrónico anidado a nuestra plataforma. Nuestro semestre está compuesto por tres bloques. Cada bloque va a estar compuesto por ocho semanas. Los módulos que vamos a ver, la manera en que vamos a visualizar cada una de nuestras materias, lo vamos a ver de esta manera que es escenarios, el cual en la parte superior nos va a permitir navegar a través de cada uno de los escenarios que corresponde a cada una de las semanas académicas y a la vez acceder a algunos botones en la parte superior para el correo y para el chat. En un momento los vamos a mostrar en vivo. En la parte central, vamos a tener acceso a nuestra página de inicio y a un video que nos muestran acerca del módulo que vamos a visualizar. En la parte inferior, vamos a tener unos botones de acceso rápido muy útiles, ya que nos van a permitir acceder a los anuncios del módulo, donde van a estar todos los comunicados que nuestros docentes nos van a compartir durante el proceso académico. Al foro general, donde podemos compartir junto con nuestros compañeros y docentes para poder interactuar entre nosotros y de pronto resolver dudas que podamos tener del módulo que estamos visualizando. Tenemos un botón de encuentros sincrónicos que nos va a permitir conectarnos a las sesiones sincrónicas programadas con nuestros tutores. En rosado, tenemos señalado las actividades evaluativas. Es un enlace muy importante, ya que aquí vamos a ver las actividades propiamente que van a tener que ver con nuestra nota definitiva de nuestro módulo, donde vamos a poder acceder a cada una de ellas. Y de último, tenemos nuestras calificaciones del módulo, a las cuales podemos acceder durante todo el proceso, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una, pues las evaluaciones que vamos a tener inmediatamente en nuestra calificación y para las entregas o foros evaluativos, pues que tenemos la retroalimentación posterior a que nos hayan calificado el trabajo presentado. Nuestras evaluaciones y actividades están para presentarse desde el día sábado hasta el día martes, desde el sábado a las 00 horas hasta el martes a las 23.55 horas. Solamente tenemos la opción de presentar un solo intento para las evaluaciones, por lo cual, pues es bueno programarnos durante estos cuatro días que tenemos disponibles para presentar nuestras actividades. Entonces, les muestro cómo funciona nuestro campus virtual ya en vivo. En la parte superior, pues tenemos nuestro acceso para ingresar, nuestro acceso a instructivos para que puedan hacer el proceso, ver el manual del estudiante y los videos tutoriales que les acabo de mostrar, y nuestro acceso a la zona de universidad con toda la información importante y pertinente de nuestro poli. Toda la sección de noticias y la sección de creación de casos, correo y biblioteca. Vamos a iniciar sesión a través de estudiante posgrado y accedemos con nuestro usuario y contraseña previamente validados. Igual, si llegamos a olvidarla o requerimos cambiarla, o si de pronto han pasado los 120 días y no hicimos el cambio, automáticamente la contraseña se va a bloquear y vamos a deber ingresar en esta parte inferior donde dice olvidaste tu contraseña. Ingresamos y podemos ver nuestro acceso a nuestro tablero de servicios con todas las opciones que este nos brinda para poder acceder, las actividades, noticias y los gráficos de acceso a nuestro aula. Y lo más importante, nuestro acceso al aula virtual. En nuestro aula virtual, cuando ya hemos iniciado, vamos a tener distintas herramientas para poder acceder. Uno es el acceso a cuenta, que nos va a permitir acceder a nuestro perfil y editar las configuraciones que requerimos de pronto para poder añadir un correo adicional para el tema de notificaciones. En esta parte de notificaciones, nos va a permitir seleccionar en qué periodicidad queremos que nos estén notificando en esta plataforma acerca de las actividades que tenemos. Acá nos permite que podemos identificarlo si queremos inmediatamente resúmenes diarios, semanales o que no nos envíe ninguna notificación al correo que tenemos seleccionado. Anida ya automáticamente siempre vamos a tener nuestro correo institucional, pero podemos de igual manera añadir uno adicional. Ingresamos acá en la parte de configuraciones y en la parte derecha de la opción de configuraciones, tenemos la opción de añadir una nueva cuenta de correo electrónico para poder de pronto anidar nuestro correo personal y que así nos puedan llegar las notificaciones de cuando nos den calificaciones o nos lleguen mensajes a nuestro correo. En la parte izquierda, en nuestro menú de la plataforma, tenemos una acción que se llama tablero, la cual nos va a llevar a la página de inicio de nuestra plataforma. Siempre es la página con la cual vamos a iniciar y que nos va a presentar en cajas de colores cada uno de los módulos a los cuales estamos inscritos. En la parte derecha nos va a mostrar las actividades que tenemos próximas para presentar y las valoraciones o calificaciones que hemos tenido. Tenemos a la vez acceso de una segunda opción a los cursos a través del enlace cursos donde nos permite ver los cursos que tenemos activos o ingresar a todos los cursos en el caso que de pronto hay alguno que ya lo hayamos ocultado. Digamos que podemos de pronto cuando vayamos finalizando cada uno, seleccionarlos a través de esta opción de estrella para que estén visibles en nuestra página principal. Tenemos anidado también un calendario académico el cual nos va a permitir visualizar las actividades, nos muestra la fecha cierre de cada una de las actividades y nos permite de igual manera agregar de pronto recordatorios para poder tenerlos en nuestra plataforma. Y tenemos anidado también un correo electrónico en nuestra plataforma que nos va a permitir recibir los mensajes de nuestros docentes y a la vez poder comunicarnos con ellos a través de la opción redactar un nuevo mensaje. Ya ingresando a nuestro módulo que les mostraba, que era el módulo tipo escenario, vamos a ver el menú en la parte superior, los botones de acceso rápido a chat y correo, los cuales me van a permitir ingresar aquí mismo en la ventana sin tener que trasladarme a otra ventana diferente. Y a la vez el acceso a la navegación de cada uno de los escenarios. Una vez yo ingreso, puedo fácilmente visualizar todo el material de estudio del escenario a trabajar. En la parte inferior, veremos los botones de acceso rápido que les mostré hace un momento, los anuncios del módulo, el foro general, los encuentros sincrónicos, actividades evaluativas y calificaciones del módulo. Y en algunos casos, vamos a tener experiencias de aprendizaje a través de algunos simuladores y tenemos opciones a Wikis, dependiendo, pues, del módulo y de la tipología de este. De igual manera, en la parte superior, tenemos la opción de visualizar el menú de nuestro módulo a través de las tres líneas que están al lado del nombre de nuestro módulo. Algo muy importante y recomendación que les brindamos para que funcionen correctamente nuestros escenarios es que muchas veces en nuestra plataforma, alguno de los componentes que nos suele de pronto dificultar la visualización de un video de una herramienta digital es el tema de la opción de flash. Por lo cual, en la parte superior visualizamos un candado que los invitamos a que seleccionen y les va a aparecer inmediatamente la opción de desbloquear flash, ya que automáticamente los navegadores lo bloquean, o ingresar a configuración del sitio web, donde nos va a permitir buscar la opción que nos dice flash y darle permitir para que automáticamente nos pueda permitir ver todo el contenido. No siendo más, pues, esto fue lo que quisimos presentarles el día de hoy, desde operaciones, para que puedan conocer un poco más el campus virtual. Ahora, los doy ahora mismo paso a mi compañero Fabián Rivera, quien les va a mostrar toda la estructura académica y opciones importantes para su proceso académico. Muchísimas gracias y de nuevo les damos una calurosa bienvenida desde toda la área de operaciones del Politécnico Gran Colombiano. Muy buenas noches para todos y todas, me presento, mi nombre es Fabián Rivera, soy el coordinador de posgrados presencial y virtual del Politécnico Gran Colombiano. Quiero manifestarles y expresarles mi más sentido, sentimiento de agradecimiento por haber escogido a la universidad, por haber escogido en el Poli entre tantas universidades para poder llevar a cabo su desarrollo como especialistas. También quiero comentarles que hago parte de esta gran comunidad, de esta gran familia que día a día trabajamos para ofrecerles la mejor calidad en cada uno de nuestros programas. Créanme cuando les digo que no seremos inferiores a sus expectativas. A continuación voy a darles unos breves consejos, una breve descripción de su estructura académica que a partir de la próxima semana tendrán cargados en sus plataformas. Como les comentaba Daniela, a continuación quiero explicarles la estructura académica de su primer semestre. En su primer semestre, como se los comentaba también hace poco Daniela, está comprendido en tres bloques. Cada bloque tiene una duración de ocho semanas. Su primer bloque está dirigido y comprendido entre el 6 de julio del 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. Ya veremos un segundo bloque que inicia el 2 de septiembre de 2020 y finaliza el 27 de octubre de 2020. Para finalizar su tercer bloque están las fechas desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 22 de diciembre de 2020. En cuanto a las campañas que también Daniela les comentaba hace un momento, quiero comentarles un segundito, por favor, que hay dos campañas las cuales desde la gerencia de operaciones estamos implementando. Una de ellas es cada vez que se finaliza un módulo tenemos una campaña denominada califica el módulo, la cual es cargada cada vez que ustedes terminan un bloque, es decir, cada ocho semanas ustedes tendrán dicha campaña cargada en su tablero de servicios, el cual Daniela también les explicó hace un momento. Allí ustedes tendrán la posibilidad de calificar diferentes aspectos en los cuales han visto durante el desarrollo de su contenido programático de ese bloque. Uno de esos aspectos es la labor tutorial de cómo ustedes ven la labor del docente durante el desarrollo de cada uno de los módulos. También van a ver otro ítem a calificar que es materiales del módulo. Allí ustedes tendrán la posibilidad de calificar si los materiales, todo el material de apoyo que se les ha cargado, que el docente les ha brindado de manera externa, ha sido el indicado para que ustedes puedan llevar a cabo cada una de las actividades, cada una de las evaluaciones, si ustedes se sienten conformes con todo lo aprendido durante este bloque. Y también vamos a atender los logros del proceso de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué logros y qué competencias sienten ustedes que han adquirido durante todo el desarrollo del módulo, durante todo el desarrollo de su proceso formativo, el acompañamiento también del docente y demás, ustedes pueden calificarlo en este ítem. Otra campaña que está dirigida puntualmente para la especialización en seguridad de la información es básicamente el énfasis que le quieren dar al desarrollo de su programa durante el segundo semestre. Digamos que el primer semestre para esta especialización va más dirigido a temas estándar y ya para el segundo semestre vamos a ver un poco más el énfasis que ustedes quieren tomar y el énfasis que le quiere dar a su título. Uno de estos énfasis es desarrollo o el otro énfasis es consultoría. Dicha campaña también es cargada en su tablero de servicios, el cual ustedes van a poder ver aproximadamente en la semana 7 u 8 de su tercer bloque del primer semestre. Esto para que ustedes puedan, por favor, ingresar a su tablero de servicios, seleccionar el tipo de énfasis para que en su segundo semestre ustedes puedan tener los módulos correspondientes a cada uno de estos énfasis. En cuanto al tema de las reprogramaciones, es muy importante que los estudiantes conozcan de primera mano cuál es el conducto regular, el cual ustedes deben seguir para llevar a cabo una reprogramación. Digamos que hay un estudiante que perdió un módulo o por alguna situación personal no pudo continuar con el módulo, lo perdió. Voy a explicarles a continuación cómo es el proceso de reprogramación. En dado caso, se presenten este tipo de eventualidades. Lo primero que ustedes tienen que hacer es dirigirse a los diferentes canales de servicio que tiene la universidad a su disposición. En este caso, los centros de servicio que ahorita más adelante, el área de servicio les va a explicar un poco en qué consiste todo este proceso. Lo ideal es que ustedes se contacten a través de los diferentes canales de servicio que tiene la universidad y lleven a cabo el siguiente proceso. El valor del módulo de reprogramación equivale al 10% de su semestre. Es decir, cuando ustedes pagaron su semestre del año 2020, sacan el 10% o los asesores de servicio les ayudan con este cálculo, les emiten un recibo, el cual ustedes deben cancelar dentro de las fechas estipuladas. El segundo paso que ustedes deben seguir es consultar las fechas de apertura del módulo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que ustedes finalizan un módulo, hay unas fechas de apertura de ese mismo módulo que ustedes hayan perdido en dado caso, para lo cual deben seguir el conducto regular que el servicio les va a mencionar. Una vez ustedes tengan las fechas de apertura de ese módulo, lo ideal es que no se crucen, en dado caso, con su segundo semestre. Si ustedes perdieron un módulo en su primer semestre, lo ideal es que lo reprogramen fuera de los tiempos de su segundo semestre para que no tengan algún cruce. ¿Vale? Como les comentaba, deben cancelar el módulo con máximo 15 días antes de iniciar el módulo. Esto para efectos de la operatividad es importante que nosotros conozcamos que estudiantes desean reprogramar los módulos para así mismo tener al día los módulos cargados en sus aulas virtuales para cuando inicie el módulo ustedes puedan visualizar todo el material, así como Daniela les explicó la interfaz y la plataforma hace un momento. Solicitar la reprogramación del módulo con el comprobante de pago del mismo. Cuando ustedes hagan el pago, ese recibo se los envían al área de servicio para que ellos mismos puedan gestionar todo el tema de reprogramación. Bueno, antes de finalizar mi intervención, quiero recordarles que para nosotros es importante conocer su percepción con respecto a la encuesta que hace un momento les comentaba Daniela en la encuesta de los cinco pasos. Entonces, quiero mostrarles un poco cómo va nuestro avance en dicha encuesta. Entonces, vamos a esperar un segundito mientras nos comparten los resultados. Bueno, como ustedes pueden ver acá, tenemos que el 89% de las personas, de los estudiantes que han contestado nuestra encuesta de si son claros para ustedes los cuatro pasos del acceso a la plataforma, el 89%, 90% son claros. Y un 10% necesitan refuerzo. Para aquellas personas que necesitan refuerzo, por favor pueden contactarse a través de nuestro chat de preguntas y respuestas. O también podemos ahorita gestionar un espacio para que las personas que tengan ciertas inquietudes puedan resolverlas de la mejor manera. Ahora sí, me despido. Mil gracias de nuevo por elegir a la universidad como la institución en la cual desean seguir su proceso de formación. Nuevamente, bienvenidos a su institución y nada, espero que estén cuidando a sus familias, se cuiden ustedes, mis juiciosos. Dios los bendiga, mil gracias nuevamente y bienvenidos. Muchísimas gracias Fabián y muchísimas gracias también por esa actitud tan increíble con la que nos presentaste todo. A continuación, antes de continuar, quiero informarles que este video va a ser grabado. No se preocupen porque se va a subir a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube del Poli, a partir de, si no estoy mal, la próxima semana. Así que no se preocupen si no han logrado anotar o no han logrado prestar atención en alguna parte o llegaron tarde. Por cualquier motivo, este video va a ser subido a YouTube la próxima semana. Quisiera también recordarles la importancia que tiene el consultar su correo institucional. De verdad, ténganlo muy en cuenta. Consultenlo al igual que como consultan su correo personal para que no se pierdan ninguna información, ninguna noticia de las que se den. Bueno, ahora quiero darle el paso al área de servicio, así que también anoten muy bien todo lo que se va a decir. Si no, no se preocupen. Como ya lo dije, tenemos, va a ser subido a YouTube este video. Quiero darle paso al área de servicio. Hola Isra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas tardes, Andreita. ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchan todos? Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a todos y todas. La idea es que en este espacio que tenemos desde el área de servicio, pues desde la gerencia le damos la bienvenida a todos los estudiantes. Y gracias nuevamente por escogernos. Ya yo creo que todos, cada uno siempre le damos la bienvenida. Pero lo importante desde la gerencia de servicio es que nos caracterizamos por ofrecer las mejores experiencias. Experiencias en dar el mejor servicio en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero el día de hoy lo más importante es que ustedes conozcan los diferentes canales de comunicación que tenemos. Cómo nos podemos contactar vía telefónica, vía correo, vía mail. Pero hoy, y con toda esta pandemia, con todo eso que está pasando coyunturalmente, pues nuestro canal más fuerte que tenemos es nuestro canal telefónico y correo electrónico, donde cada uno de ustedes se comunica, ya sea vía telefónica o correo, con cada uno de sus tutores, profesores, asesores de servicio. Entonces, lo que quiero hoy contarles un poco es que conozcan cómo manejan esas herramientas que tenemos en el Politécnico Gran Colombiano. El correo institucional, y como lo decía Andréita, quiero ya pasar a nuestra presentación que tenemos el día de hoy. Y el primer canal de comunicación es nuestro correo electrónico. Quiero que me cuenten si están viendo mi pantalla. Porfa, me cuentan si están viendo mi pantalla para poder. Ahí, ¿sí? Sí, continúa Inra. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, nuestro primer canal de comunicación es el correo electrónico. Como Andréita anteriormente lo decía, este va a ser nuestro correo institucional, donde va a tener nuestro correo personal, porque ahí la universidad le va a enviar todo tipo de comunicaciones. Si usted no entró a clase, si usted no entró a su plataforma, le van a enviar un correo, los diferentes acontecimientos que tenga la universidad. Todo tipo de comunicación, ahí va a estar. Entonces, lo que los invito ahorita es a la página www.campusvirtual.edu.co. Dentro de nuestra invitación que hicimos, allí venían los cuatro pasos. Entonces, quiero, de cierta forma, pues, que sea en vivo cómo vamos a ingresar a nuestro canal, a nuestra página del correo institucional. Bueno, ahí voy a compartirles pantalla para que podamos ver nuestro correo institucional, cómo ingresar. Entonces, acá ingresamos a nuestro correo institucional. A cada uno le llegó una carta de bienvenida donde tenía su usuario, su contraseña, ¿sí? Bueno, aquí está el correo institucional. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes ingresa con su usuario, su contraseña, y aquí va a llegar toda la información que el Politécnico Gran Colombiano los invita. Sí, su bandeja de entrada, todo. Entonces, lo importante es que cada uno conozca primero el usuario y contraseña, ¿sí? Y segundo, el usuario y segundo la contraseña que cada uno llega. Normalmente, el usuario y la contraseña, el usuario para iniciar la letra A, su cédula y asterisco, pero una vez ingresen, pues ustedes deben hacer el cambio de su contraseña. Esa contraseña es importante que ustedes digan, dura normalmente 120 días, ¿sí? Después va a pedir el cambio. Hay unos carácteres que deben tener. Normalmente, primera letra, mayúscula, su nombre, ¿sí? Números y asterisco. Es importante que cada uno, estas contraseñas deben ser intransferibles, ¿sí? Porque ustedes son los que manejan cada uno de ustedes. Bueno, a continuación, nuestro siguiente canal de comunicación. Vuelvo atrás a la presentación. Segundito. Nuestro canal de comunicación es el... Es nuestro canal de autogestión, ¿sí? Es nuestro Smart Campus. En nuestro Smart Campus tenemos alrededor de 30 procesos automáticos, ¿sí? Les voy a... Ahorita en este momento les voy a compartir cómo ingresar a nuestro canal de comunicación. A nuestro Smart Campus, perdón. Entonces, ya les vuelvo a compartir el canal de cómo ingresar al... Entonces, acá nuestro Smart Campus. Entonces, tenemos alrededor de 30 programas. Nuestro primer canal de comunicación es crear un caso donde ustedes pueden derivar cualquier caso, cualquier inconveniente que tengan, ¿sí? Lo importante de cada uno de ustedes es que ustedes vean acá. Este es el Smart... El crear caso es... Si ustedes tienen algún inconveniente en su plataforma, en su... Sí, entonces lo importante es que ustedes puedan crear. Crear una factura, ¿sí? Solicitudes importantes que ustedes tengan, como por ejemplo, escribirse en a grados. Otro es las notas de... De todas las notas que ustedes tengan de su primer semestre. Servicios académicos, consulta de notas, plan de estudio, reintegros. Por si de pronto alguno de ustedes dejó de estudiar un semestre, entonces lo importante es que puedan volver a hacer. La orden de pago para segundo semestre. Formato de recaudo, por si alguno de ustedes de pronto pierdan algún módulo, pueden solicitarlo. Y los pagos en línea. Certificados. Entonces, acá tenemos certificado de notas, certificado de retención del primer semestre. Entonces, aquí aparece su certificado de primer semestre de retención. Y acá actualización de datos. Nuestras redes sociales. Tenemos unas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en las cuales ustedes pueden llegar a comunicarse por diferentes inquietudes que tengan. Seguimos con nuestra presentación. Y aquí está Smart Campus. Bueno, también tenemos un chat en línea que está a los siete días de la semana, las 24 horas del día. Donde ustedes pueden hacer consultas. Están también en la página www.poligrán.edu.co. También tenemos un call center que tenemos alrededor de 78 asesores de servicio. Donde están los siete días de la semana. De los seis días de la semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Donde ustedes pueden llamar. Las sublíneas de atención están acá. El 744-0740. Línea Medellín 640-200. Línea 8000. La línea nacional 8000-01-7779. Y ahí están los diferentes canales de comunicación. Entonces, acá ya pasamos a los canales que tenemos hoy. Tenemos un también alrededor de 109 centros de servicio a nivel nacional. Donde pueden ustedes también ir a consultar. Que necesitan algún recibo. Algún algo adicional. Por el momento, en este momento, pues los tenemos trabajando desde la casa. Pero si necesitan alguna inquietud, pueden entrar a www. Y hay unos teléfonos donde ustedes pueden llamar. Y pueden atender. Los pueden atender. Tenemos nuestras redes sociales. Call center. Formulario web. Portal web. WhatsApp. Y ahí está como todos los que te sabemos. Nuestra segunda es el correo institucional. El. El carnet estudiantil. Si. Tenemos un. App Store. Donde ustedes pueden entrar al Play Store. Y pueden ingresar a poligran.edu.com. Si quieren lo pueden hacer inmediatamente. Y pueden instalar. Su aplicación. Y pueden descargar su correo institucional. Su carnet estudiantil. Si alguien lo quiere en físico. Deben cancelar alrededor de 24 mil pesos. Y se le envía a su residencia. Y se le envía a su residencia. Si alguien lo necesita en físico. Pues lo tenemos virtual. Tenemos. Bueno. Ya aquí pasamos a otra área. Que es muy importante. Dentro de nuestra área de servicio. Y tenemos nuestra área de consejería. De servicio. El cual se encuentra en este momento. Trabajando. Desde la casa. Pero normalmente la trabajamos en el City Campus. Campus Principal. Y en el Campo de Medellín. De lunes a viernes. De 8 a.m. A 8 p.m. Y sábados de 8 a.m. A 8 p.m. ¿Qué hace el área de consejería? Tenemos tres áreas estratégicas. Psicosocial. Académica. Y económica. Normalmente lo que hace el área de consejería. Consejería es apoyarlos. Hacerle seguimiento. Cómo ustedes pueden identificar sus problemas. Si alguien tiene algún problema. Lo pueden llamar. Sí. En el tema académico. Pues está en todo el tema de antecedentes. Revisar sus. Si alguien ingresa o no ingresa a su plataforma. Estamos pendientes de todo. Y en el área económica y financiera. Pues hacemos algunas alianzas con algunos bancos. Si le falta algún tema de recursos. Pues los podemos acompañar. Son los ejes estratégicos que tenemos en el tema de consejería. Tenemos también un plan para abrino. Donde normalmente la próxima semana van a tener una inducción. Tenemos una inducción donde ustedes están acompañados. Ahí por un consejero que vive recibiendo, apoyando los que necesitan, que requieren. Entonces lo importante es que conozcan todo este plan que necesita. Y todas estas personas que están acompañando de la universidad. Tenemos también todo el tema de alertas temprano. Tenemos un guico que está apoyándolos ustedes desde la URA, desde su plataforma. Bueno, los quiero, a continuación, los quiero llevar a que ya evalúen los diferentes canales de servicio. Que conozcan y que nos digan cómo vamos, cómo nos evalúan. Tenemos un código, en el cual aquí ya les voy a dar el paso a nuestra compañera para que nos diga. El código es 91646, para que por fa revisen y miremos de una vez. Bien, ahí. Bien. Gabriel, activa el micrófono, por favor. Por favor, activa el micrófono. Los invito a participar en la encuesta www.making.com con el código 91646. Para que evalúen los diferentes canales de servicio y evalúen si les quedó clara la información que les acabo de compartir. Es una encuesta pequeña. Ahí ya, yo creo que ya la están compartiendo. Bueno. Y acá nos dicen que el 46% prefiere que se contacten vía e-mail. El 17% prefiere atención en línea. Y el 14% en redes sociales. Bueno, por tanto, es que ya sabemos por dónde prefieren ustedes que los contacten. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos. Los dejo nuevamente con nuestra compañera Andrea. Por favor. Muchísimas gracias, Isra. Espero que les haya quedado claro y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, vía correo electrónico, por fa, o cualquiera de los canales de comunicación que ahorita Israel es, les comentó. Quiero informar que ya tenemos a nuestra segunda ganadora del bono de Spotify. Ella es Lady Xiomara Flores. Lady, qué foto tan hermosa. Muy, muy linda tu chiquita. Y quiero, voy a leer su respuesta al por qué escogió al poli. Yo estudié en el poli, hashtag, puso nuestro hashtag, mi uv es el poli. Es una universidad competitiva que brinda grandes posibilidades de crecimiento. La escogí al ser la única universidad que ofrece una excelente plataforma a docentes de calidad y ofrecen un posgrado que me encantó, especialización en gerencia de proyectos, en inteligencia de negocios. Único en Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias, Yomi. Y felicitaciones por tu bono de Spotify. Antes, vamos a lanzar, para que ustedes, para que todos los que no hayan llegado tarde, el tercer y último bono de Spotify, arroba, poligran, col, y el hashtag, mi uv es el poli. Y simplemente tienen que responder lo siguiente, quién o qué fue su motivación para iniciar este posgrado. Nada más eso, nos taggean e incluyen el hashtag y listo. Y ahí ya inician a participar por el bono de Spotify. Ahorita quiero darle paso a un área que me gusta mucho, un área a la que yo pertenecía. Él es una persona muy, muy querida por todos en el poli. Tiene una actitud y una energía increíble, así que intenten agarrar todo lo que puedan de esa buena vibra que él vota. Les presento al director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera. Juan, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, gran colombianos. Buenas noches, gran colombianos. Buenas noches, Andrea. No le voy a decir, le voy a ganar a Andrea. No le voy a decir, bienvenido. Les voy a decir, súper bienvenidos. Les gané. Gracias a toda esta familia gran colombiana por elegirnos. Soy Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario. Tengo muchas disciplinas deportivas y culturales diseñadas especialmente para ustedes. Yo sé que muchos de ustedes son egresados como Xiaomi del Politécnico y quisieron volver a su casa. A ustedes decirles nuevamente bienvenidos, súper bienvenidos. Los que no, los que estudiaron en otra universidad y entraron hoy a la familia gran colombiana, un abrazo fraternal, un abrazo muy fuerte y decirles que nos sentimos absolutamente orgullosos de cada uno de ustedes. Nos sentimos privilegiados de habernos elegido. Familia gran colombiana, gracias por estar con nosotros. Desde Bienestar Universitario, nosotros sumamos y ayudamos a que su formación sea integral. Tenemos disciplinas deportivas, disciplinas culturales diseñadas especialmente para ustedes. No hay excusa para que no disfruten Bienestar Universitario. Tenemos muchas disciplinas deportivas y culturales que ahorita que Carlos Arturo Reyes, mi coordinador de deportes, se las va a indicar muy bien. Tomen nota porque tenemos yoga, porque tenemos pintura, porque tenemos rumba, para que vivan el poli. Ya con su código, que ya lo tienen, pueden entrar mañana mismo a las clases que tenemos diseñadas con profesores especialmente para ustedes. Desde la virtualidad, Bienestar Universitario lleva ya más de ocho años en el mundo virtual. Gracias a este confinamiento, porque le doy gracias, porque sacamos de esto una oportunidad. Tenemos esas disciplinas para que ustedes lo disfruten en casa y que lo bueno tenerlo en casa también lo pueden disfrutar en familia. Es importante que su sangre a partir de ahora se convierta no en sangre roja, sino en sangre azul, no azul de la realeza, azul del color, del color poli, azul poli. Eso es lo más importante. Nosotros desde Bienestar Universitario siempre queremos crear lazos fuertes, lazos para toda la vida. Por eso hoy les damos la bienvenida. Les decimos que nos sentimos muy orgullosos que formen parte de la familia gran colombiana. Y gracias a los egresados que nos volvieron a elegir a ese hijo que vuelve a casa. Hoy la casa está de fiesta. ¿Por qué? Porque entraron nuestros estudiantes y hoy nuestros amigos de las especializaciones están con nosotros. Todos nuestros compañeros de acá, nuestro señor rector, nuestro señor vicerrector, habló de aspectos importantes para ustedes. Ahora, la parte de bienestar también es estar bien también. Y es muy importante porque es la integralidad de la formación académica, cultural y disciplina de autocontrol y autodisciplina. Para antes de despedirme, quiero decirles y ganarles a Andrea, no bienvenidos, decirles súper bienvenidos. Y nosotros queremos convertir estos cables en arterias y bienes, estas pantallas y decirles que los acogimos con todo el corazón. Somos diferentes, somos poli y I love poli. Un I love poli grande que cada uno haga en su casa y se sientan orgullosos de la familia gran colombiana. Le doy paso a Carlos Arturo Reyes, mi coordinador de deportes. Tomen nota de las disciplinas, tomen nota de porque mañana mismo ya pueden entrar para disfrutar bienestar universitario. Bienvenidos, súper bienvenidos. Carlos Arturo, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a su poli, bienvenidos al poli, a la familia gran colombiana. Estamos felices, como dice Juanito, de que estén y hagan partícipe de todas nuestras actividades. De verdad que con todo el corazón, bienestar siempre estará con los brazos abiertos para consentirlos, para atenderlos, para guiarlos en todo lo que necesiten con nosotros. Entonces, no siento más, lo voy a invitar a navegar por nuestro micrositio para que sepan en dónde estamos, qué ofertas tenemos para ustedes. Entonces, pues bienvenido nuevamente y desde ya, muchas bendiciones y se les quiere. Entonces, pasamos a compartir nuestra pantalla. Para ingresar a nuestro micrositio, solo deben ingresar a poli.co.co y las bienestar, el cual los guiará automáticamente a nuestra página principal. Aquí nos encontrarán a todos, como a Juanito que acabo de hablar, nuestro director de bienestar universitario. Aquí están nuestros datos de contacto y demás. Como pueden observar, aquí les voy a dar, tenemos dos links para que ustedes ingresen a ver nuestras actividades culturales y deportivas. Bienestar no ha parado, bienestar está con ustedes, bienestar está desde casa. Nosotros en esta época de pandemia, en estos temas de aislamiento y confinamiento, pues nada, llegamos a ustedes. Para que por favor participen con todos nosotros, es muy fácil participar. Lo único que tienen que hacer, como ven aquí, ingresar, por ejemplo, a nuestras actividades de cultura. Aquí van a ver que tenemos actividades desde Bogotá y desde Medellín, donde puedan ver, por ejemplo, guitarra acústica, taller de arte, pintura. O sea, tenemos estos links que ustedes ven de aquí, son los links de ingreso, donde ustedes solamente dependiendo de los horarios que van a ver acá, tenemos de lunes a viernes de 7 de la noche, los sábados de 7 a 5. Lo único que tienen que hacer es mirar qué les gusta, qué quisieran participar. Pueden ver aquí como en Medellín ofrecemos bachata, bailes tropicales, banda, cine club, batería, danza moderna, danza tradicional, danza urbana, expresión corporal, guitarra, piano, teatro y técnica vocal. Aquí solamente ustedes tienen que mirar los horarios en los cuales tengan un tiempito libre, participen, desestrensen con nosotros. Para eso estamos, para compartir con ustedes todas estas actividades. Tenemos un talento humano increíble a la disposición de ustedes. Lo mismo para la parte deportiva. Aquí ustedes ingresan en Dice Deportes. Entonces van a ver que tenemos una infinidad de disciplinas como voleibol, yoga, escalada, fútbol, sala, baloncesto, gimnasio, rumba. De igual manera, la misma metodología. Solo le dan aquí a cualquiera de los links que estén interesados. Después previamente de haber estos horarios, como les muestro acá, tenemos infinidad de horarios desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. O sea, la disposición es de ustedes. Sabemos que estudian, que tienen obligaciones, el trabajo y demás. Hoy en día que tenemos tanta cosita, es bueno que en algún momento puedan estar con nosotros, puedan disfrutar de todas estas actividades que tenemos para ustedes desde ya. O sea, pueden participar desde mañana a sábado. Ya estamos disponibles para ustedes. No olviden que también tenemos disponible, en caso de presentar algún síntoma respiratorio, la línea 1-818779, que nuestro equipo de salud estarán dispuestos a guiarte, orientarte, acompañarte en tu proceso y demás. Tenemos también aquí nuestras muestras culturales de nuestros estudiantes que estuvieron en toda esta época de pandemia. Aquí hay unos videos muy lindos de nuestras muestras, cantantes, bailarines, danzas. De todo un poquito, se dieron de nuestros síntomas en este para que también lo disfruten, lo puedan ver en cuando tengan su momento. Por aquí al ladito, en esta preciosura de niña, ella es nuestra jefe en Estar Sin Fronteras. También está cualquier cosa aquí, los correos de nosotros para que se contacten. Aquí están mis datos también. Les puedo presentar acá a nuestro jefe cultural, Juan Carlos Blanco López. También está, como todos saben, a nuestra disposición, pendientes de ustedes, de lo que necesiten, de la parte cultural. Cualquier inquietud, cualquier cosa, escriban. Nosotros siempre estamos dispuestos a ser ustedes en todo momento. Tenemos nuestro médico de cabecera. Les presento aquí al doctor Japo Enrique Méndez Caicedo, nuestro médico. Aquí está su correo. Tenemos un servicio de consulta médica de enfermería. Solo deben ingresar para ver aquí las actividades. Y solamente tienen que llegar acá. Entonces, van a encontrar toda la información de nuestra consulta. Cómo funciona el servicio para tener una consulta médica con nosotros. Cómo están aquí los horarios de atención del campus, del city campus. Recomendaciones para el uso de la consulta. Si es una consulta prioritaria, si es una consulta programada. Entonces, aquí recibimos sus solicitudes. Tenemos una amplia en el servicio de salud. Te consultaron muchos consejos, prevenciones de prevención y salud. Como por ejemplo, cómo evitar el dolor de cabeza. Cómo hacer con el estrés. Entonces, ustedes ingresan. Y aquí van a encontrar toda la información. Cómo evitar el estrés. Cuáles son las recomendaciones. Y demás. ¿Listo? Entonces, estamos, como les digo, muy, muy, muy pendientes de ustedes en todo momento. Para estar pendientes y ayudarles en cualquier proceso, cualquier síntoma, cualquier esta, cualquier frío, cualquier gripa que tengan. No se alarmen, llámenos, escríbanos. Nosotros estaremos pendientes de ustedes. Tenemos también muchos consejos de vida sana, vida plena. Aquí pueden mirar con nosotros cómo hacer, cómo el ejercicio forma parte, cómo controla tu peso, cómo consumir una dieta saludable, evitar consumo, disminuir el consumo de alcohol. Todo aquí tienen una amplia en tips de salud para que puedan hacer uso de ellos. Sí, cómo son las políticas de seguridad del paciente. Entonces, y por último, quería comentarles. Tenemos un programa muy, muy, muy lindo para todas. Aquí, como les decía, Andréita, por aquí todas estas quedan, eran nosotros los nuevos protocolos. Ahora, pues, de relaciones y demás. Este programa de Semillitas es muy lindo. Este programa de Semillitas es para todos los que tienen la fortuna de ser padres, de ser madres. Entonces, qué rico que puedan participar con sus hijos. Todas estas actividades que tenemos son para toda la familia, tanto para ustedes como para sus familias, para que se acompañen. ¿Cómo participar en este programa de Semillitas? Muy fácil. En este programa de Semillitas, lo único que tienen que hacer es venir aquí a mirar la información, los rangos de edad de los niños que tengan, qué actividades realizamos, cómo ser parte del programa. Aquí tenemos toda la información para ustedes. Desde cuándo, también desde ya, escriban a nuestro jefe de cultural, Juan Carlos Blanco López. Ahí está el correo de cómo participar. Llenan el formulario y tienen infinidades de actividades. Pueden ya empezar desde la otra semana, que tenemos muchas actividades, lo más de linda para los niños. Entonces, pues, no siendo malo, hoy paso a Andréita. Y nuevamente, bienvenidos. De verdad que estamos felices de tenerlos con nosotros. Un abrazo, bendiciones. Paso, Andréita. Muchísimas gracias, Juan. Y muchísimas gracias, Charlie, por toda la información de Bienestar Universitario. De verdad, anoten o por lo menos hagan una búsqueda pequeña por la página porque les encantará todo lo que encontrarán. Especialmente a todas las personas que tienen hijos en cuanto a semillitas poli. Quiero recordarles la tercera pregunta para que sigan concursando antes de darle paso a nuestra siguiente expositora. La tercera pregunta es quién o qué fue tu motivación para iniciar este posgrado. Simplemente con el arroba, tallarnos arroba poligrancol con el hashtag. Miu es el poli. Más nada se necesita. Así que lo único que ahora quiero darle paso del área de la Oficina de Relaciones Internacionales de la ORI a Gabriela Cortés. Gabriela, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Ya perdí la cuenta de cuando dicen bienvenidos, pero en realidad muy una calurosa bienvenida. a todos nuestros estudiantes de especialización y nos sentimos muy contentos de contar con ustedes. Mi nombre es Gabriela Cortés, trabajo para la Oficina de Relaciones Internacionales y a continuación les voy a mostrar una presentación que hemos preparado para mostrarles todos los beneficios y programas en los cuales ustedes pueden participar de la Oficina de Relaciones Internacionales. Bueno, la Oficina de Relaciones Internacionales de la ORI tiene dos departamentos. Uno es el departamento de movilidad y el otro es el departamento de internacionalización. Dentro del departamento de movilidad tenemos diferentes programas. Uno, por ejemplo, son las misiones académicas. Las misiones académicas son programas de una, dos y hasta tres semanas donde nuestros estudiantes pueden tomar cursos que tienen que ver con la parte empresarial, con la parte académica y también con la parte cultural. Tenemos cursos de idiomas en el exterior que ustedes pueden tomar desde una semana en adelante con diferentes de nuestras agencias en las que nosotros tenemos convenio y también están las prácticas y pasantías internacionales que también las tenemos por medio de unas agencias que tenemos en convenio donde ustedes pueden encontrar diferentes prácticas y pasantías, bien sea en destinos de habla hispana o también de habla inglesa. Y tenemos los posgrados en el exterior, son universidades con las que nosotros tenemos convenio directamente y universidades con las que ustedes pueden llegar a tomar la extensión del programa que están participando, que ahorita están ustedes empezando a cursar, ya que todos ustedes son estudiantes de especialización, pueden continuar su maestría o doctorado más adelante con otras universidades con las que nosotros tenemos convenio. Por el momento todos los programas que son de movilidad, por todo el tema coyuntural que nos está acompañando alrededor del mundo, no lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos diferentes estrategias de internacionalización en casa. Muchas veces asociamos la movilidad o la parte de la oficina de relaciones internacionales con viajes, viajes, viajes. Y sí, es una gran parte de la oficina de relaciones. Y sí, es una gran parte de nuestro trabajo, pero también debemos adaptarnos. Y nosotros desde hace mucho tiempo veníamos trabajando en propuestas y proyectos de internacionalización en casa. Entonces, parte de nuestra internacionalización en casa son charlas académicas, webinars, actividades como país invitado, encuentros con nuestros extranjeros que tenemos dentro de la universidad por medio de diferentes redes sociales como Instagram o Facebook y algunas ferias también que llevamos a cabo. Y dentro de la internacionalización en casa tenemos tres programas muy especiales que manejamos. Uno son las clases espejo. Las clases espejo son clases que ustedes pueden tomar con profesores extranjeros. Un profesor extranjeros, un profesor extranjero que tiene su universidad convenio con nosotros, da la clase a nuestros estudiantes poli o nuestro profe poli da la clase a estudiantes extranjeros. O a veces también se da la modalidad de que es paralelo. Un profe poli al mismo tiempo con un profe extranjero dan la clase a los dos grupos. También tenemos el intercambio virtual que consiste en que nuestros estudiantes de la modalidad virtual pueden llegar a tomar algunos módulos en las plataformas de otras universidades donde tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes de otros países. Y tenemos cátedra internacional donde tenemos diferentes expertos en una semana que nos hablan acerca de diferentes temas especiales y se hacen diferentes seminarios y congresos alrededor de alguna temática en especial. Y tenemos también el programa de doble titulación. El programa de doble titulación consiste en que los nuestros estudiantes que están cursando, por ejemplo, algunas de estas especializaciones o la maestría de negocios internacionales. Paralelamente a cursar su especialización pueden inscribirse con nosotros para continuar su doble titulación con la maestría en la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, módulos que ustedes toman dentro de su especialización les son homologados en la maestría con la Universidad Internacional de La Rioja y así terminan con dos títulos. Tenemos el título de especialización del poli y el título de maestría de la UNIR de España. Nosotros tenemos nuestra página. Como les decía, mi nombre es Galilea Cortés. Ahí está mi correo de contacto. Y aquí también tenemos nuestra página. Voy a acceder un segundo a nuestra página para que nos conozcan. Nosotros estamos así, poli.edu.co slash relaciones internacionales. Aquí aparecen algunos videos de presentación de experiencias que han tenido nuestros estudiantes, tanto entrantes como salientes. Y tenemos los diferentes programas con los que contamos actualmente. Aquí podrán, si quieren un poco más de información acerca de estos programas, pueden obtenerla aquí. Aquí puntualmente encuentran acerca de posgrados en el exterior. Las universidades con las que nosotros tenemos convenio las encuentran aquí. diferentes de las instituciones con las que nosotros tenemos convenio y también encuentran para los que les interesa el tema de prácticas o intercambio virtual. Este semestre vamos a tener el semestre que entra 2022. Vamos a tener entre el mes de septiembre y octubre como país invitado Brasil, donde vamos a tener diferentes actividades para que desde nuestras casas podamos vivir la internacionalización. Para que desde nuestras casas podamos tener un contacto académico, empresarial y también cultural en cuanto a Brasil. Y para el mes de octubre tendremos la misma dinámica con Nueva Zelanda y nuestra feria de Poli Exchange, que es una feria que vamos a tener también de manera virtual, donde vamos a poder darles a conocer a ustedes las empresas con las que nosotros tenemos convenio para que todos nuestros estudiantes del Poli puedan acceder a la internacionalización. Creo que no, no es más. Bienvenidos al Poli, siempre bienvenidos. Esta es su casa. Espero que todos se lleven una experiencia maravillosa siempre y un abrazo para todos. Ahorita los voy a dejar con Carmen Romero, que nos va a dar información muy importante acerca de la biblioteca. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Graviela. Buenas noches. Creo que ya esta es la última bienvenida, así que anímense, tomen nota de lo que les voy a contar. Primero los quiero saludar y decirles que somos el Sistema Nacional de Bibliotecas CISNAT. Les enfoco el tema CISNAT porque muchas veces dentro de todas las actividades que realizamos nos encuentra como CISNAT. El Sistema es un departamento de apoyo y brindamos diferentes servicios innovadores y contamos con recursos bibliográficos pertinentes para su labor académica. Entonces, siempre nos vamos a encontrar. Primero les quiero mostrar un corto video con todos los beneficios que la biblioteca les ofrece o el Sistema les ofrece. Y luego nos volvemos a encontrar para poderles mostrar cómo ingresar a la biblioteca y evidenciar unos servicios y recursos que ustedes tienen muy, muy al acceso en este inicio de su carrera. Los dejo con el video. El Sistema Nacional de Bibliotecas CISNAT del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores, pertinentes y de calidad. Los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi información, además de obtener mejores resultados en mis materias. La biblioteca es primordial en los métodos de investigación, pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución. El SISNAT está conformado por una biblioteca principal y dos bibliotecas satélites. Campus Principal y City Campus. Sede Medellín. Llegar a la biblioteca es muy fácil. Solo tienes que ir por la entrada de banderas y subir al bloque K. Esta es nuestra biblioteca, donde no solo encuentras libros, sino todo lo que te ofrece el SISNAT. En nuestra biblioteca también encuentras computadores, hemeroteca y salas de video. La página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar todos los servicios que el SISNAT tiene para ti. Nuestras herramientas digitales son biblioteca virtual, catálogo en línea, repositorio institucional Alejandría, descubridor de recursos. El SISNAT te ofrece acceso a servicios como Consulta de base de datos, revistas y libros electrónicos, préstamos externos y renovación en línea. Reserva de material, préstamo de tablets, consulta de recursos audiovisuales, servicio de Netflix, consulta en sala. Préstamo de publicaciones periódicas impresas, solicitud de documentos electrónicos, consulta de catálogo en línea en el nivel 3, servicio de buzón para devolución de libros, referencia y asesoría en la biblioteca. Recuperación y localización de información, asesoría en línea, visitas guiadas, préstamos interbibliotecarios, cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales, maleta viajera. En la biblioteca realiza una capacitación tanto presencial como virtual, gracias a los servicios electrónicos del SISNAT. Ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares. En el SISNAT siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti. Tus libros viajan contigo a través del servicio de la maleta viajera. Llévalos en préstamo junto con tus películas a donde quieras que vayas. Además, puedes escucharnos en Poliradio en el programa Puntos y Letras. Ahí podrás estar enterado de los servicios, actividades y novedades que el SISNAT tiene para ti. Nuestros regresados tienen privilegiación del SISNAT. Ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales. Lo único es presentar el carnet que los acredita como ingresados. Desde el SISNAT te invitamos para que nos visites. Tenemos nuestras puertas abiertas. Queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus notas. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Bueno, entonces, en ese video ya pueden evidenciar todo lo que el SISNAT tiene para ustedes. Entonces, como les dije, queremos estar siempre presentes. Y ahorita les voy a enseñar cómo ustedes van a ingresar al, les voy a compartir, cómo ustedes van a ingresar, discúlpenme aquí, a la biblioteca. Ya Diana les había contado un poco que la biblioteca se encuentra en diferentes sitios de, para acceder a la biblioteca de diferentes opciones. Entonces, está dentro de su campus virtual, tienen en el, en el, en la, en la tarea de servicios, también tienen la biblioteca. Aquí en la página, ustedes aquí donde dice universidad, pueden acceder a la biblioteca virtual, pero si quieren acceder de una forma más rápida, le pueden dar clic aquí donde está el librito. Entonces, vamos a ingresar. Es muy importante que ustedes sepan cómo acceder a la biblioteca. Cerrar y está aquí. Aquí entramos a la biblioteca. Ahorita tenemos una campaña muy fuerte que se llama Biblioteca 24-7 para que todos nuestros estudiantes puedan utilizar los recursos que tenemos. Y no solo los recursos bibliográficos, sino también las actividades que estamos realizando en este momento. Entonces, como mencionaban en el video, nosotros tenemos publicaciones electrónicas, libros electrónicos, acceso a repositorios digitales y revistas digitales también. Aproximadamente tenemos más de cuatro, estamos llegando casi a los cinco millones de referencias bibliográficas. Entre libros, artículos, paper, tesis. Tenemos libros electrónicos, tenemos más de 91 mil libros electrónicos. Tenemos, la universidad les ofrece un repositorio institucional para los, para la realidad, un repositorio es donde se encuentra toda la información, la información que produce la institución. Allí van a encontrar todas las tesis que la universidad tiene en este momento de todos los programas académicos, además de toda la producción académica e investigativa. Entonces, es muy importante, pero les quiero decir cómo ingresar. Cuando ustedes van a ingresar, ingresemos aquí en la forma de entrar en la misma. Ingresemos a publicaciones periódicas electrónicas. Las van a encontrar enumeradas en una, en una lista, la, la Z, ustedes pueden bajar uno a uno o directamente pueden ir a la letra correspondiente. Entonces, digamos, vamos a la letra E. Tenemos aproximadamente 97, 97 bases de datos. Entonces, aquí podemos entrar a esta que se llama Education Research Complete. Y para ingresar, esto es muy importante. Ustedes deben colocar su usuario y contraseña institucional. Esto lo deben hacer una sola vez. Ya si quieren seguir navegando dentro de la biblioteca virtual, ustedes pueden, no deben ingresar para mirar otro recurso, otra vez su usuario y contraseña. Esta base de datos, ya estamos hablando de bases de datos a nivel investigativo. Entonces, aquí ya ingresan, acceden a la base de datos. Ahorita no les voy a mostrar más adelante. Los vamos a convocar para enseñarles a manejar cada uno de estos recursos. Pero sí era muy importante poderles mostrar a ustedes cómo llegar a consultar estos recursos. Estos recursos hacen parte de la biblioteca virtual que tiene la biblioteca. Y aquí en este menú la encontramos después de servicios. Ahorita la tenemos aquí en la página principal porque estamos, como les dije, fomentando nuestra biblioteca 24-7 desde casa. Hay algo muy importante. Ya les dije, para ingresar tanto a publicaciones periódicas como libros electrónicos, ingresan de la misma manera. Si vamos a ingresar al repositorio institucional, tenemos nuestro repositorio del Politécnico Gran Colombiano que se llama Alejandría. Pero también pueden consultar en diferentes repositorios que tenemos, que la universidad cuenta a nivel nacional e internacional, donde se comparten toda la documentación académica que la biblioteca les facilita. Entonces, ingresamos y ahí encontramos la información que ya les había compartido. Y algo muy importante y queremos que en este momento ustedes lo aprovechen desde sus casas, es este portal de revistas. Se llama Pasa a la Página. Ustedes ingresan aquí y como la biblioteca, además de ser académica, también brinda espacios para que creemos nuestros hábitos lectores. Este portal de revistas están las revistas más consultadas en Colombia. Está un poquito demorado el acceso, pero aquí tenemos revistas como muy interesantes, revistas semana. Tenemos Pasa, aquí tenemos de autos, aquí tenemos para sus hijos, los que tengan hijos, tenemos Cartoon Network, tenemos estas revistas infantiles como Pone, también está con Dorito. La revista Dinero, Gestión. Entonces, los invito a que desde sus casas se mantengan informados. Es muy importante para todos saber qué está ocurriendo en el mundo. Y aquí tienen más de 100 títulos de revistas en texto completo. Hay JC, los que les interese la farándula. Para sus hijos también, ya les comenté que teníamos, pero a los que les guste la cocina, también hay revistas de cocina. Tenemos revistas de mascotas. Entonces, ingresen a este espacio y aprovechen este recurso que la biblioteca les está brindando en este momento. Entonces, también les quiero mostrar otro recurso que tenemos. Perdónenme un segundito, nos devolvemos aquí. Que ustedes pueden compartir desde sus casas con toda la familia, porque no les va a pedir con todos sus amigos. No les va a pedir en este momento usuario ni contraseña y tenemos literatura, literatura infantil. Entonces, también pueden, se llama bibliotecnia a la base de datos. Podemos venir aquí, aquí está bibliotecnia. Y pueden también consultar desde sus casas y compartirlo, como les dije, con sus amigos. Por eso les quería mostrar todos los demás recursos que tiene la biblioteca para que lean, para que lean, para que con sus hijos, no importa la edad, porque hay libros juveniles, hay libros infantiles, para que estemos también cultivando el hábito por la lectura. Bueno, para ustedes hay algo muy importante. La biblioteca quiere que ustedes sean autónomos en el manejo de los recursos y en la biblioteca los vamos a capacitar para que ustedes logren ese objetivo. Nosotros estamos muchas veces acompañándolos con sus docentes directamente en clase para enseñarlos a cómo consultar. Y algo muy importante aquí es que todas las literaturas que se encuentren en las bases de edad, en sus módulos, todas esas referencias bibliográficas están en la biblioteca. Entonces, siempre vamos, como les dije desde el principio, a estar de la mano. Y nosotros los capacitamos. Y por eso aquí debajo de biblioteca virtual hay una opción que se llama talleres de formación. En estos talleres nosotros los vamos a estar capacitando y tenemos en este momento seis talleres. Si usted le da clic a cada uno, les va a dar una pequeña descripción de qué, de, en lo que nosotros les estamos ofreciendo para conocernos y comenzar a utilizarlos. Ustedes como ya están en posgrados, tenemos unos, estos, tenemos unos, unas capacitaciones o unos talleres muy, que les va a, entonces van a estar muy interesados y les va a ayudar mucho en su proceso académico. Como por ejemplo, ese navegamos en la biblioteca es conocer el uso de cada una de las bases de datos. Pero esté compartiendo ideas y protegiendo actores, está todo el tema de derechos de actor. Recuerde que ustedes ya van a tener que comenzar a escribir, a generar documentos. Entonces, desde la biblioteca te ayudamos para que puedas sacar adelante todos esos documentos que te están pidiendo desde que ingresas a la universidad en cualquier trabajo de grados. Así vas a cultivar el hábito lector también y la escritura. Estamos en el tema de jugando con las tips. La mayoría de las personas realizan presenta, perdón, realizan presentaciones en PowerPoint. Y aquí les enseñamos diferentes formas o diferentes herramientas y plataformas para que ustedes puedan realizar sus presentaciones. En esta herramienta del análisis de impacto también es muy especial porque les estamos enseñando con todas las herramientas científicas que tienen hoy día que nos ayudan a la visibilidad de nuestros documentos para saber ustedes dónde buscar, cómo buscar y que realmente estas fuentes que ustedes estén utilizando, sean fuentes fiables, fuentes con información verídica y científica. Ya no más, elvago.com, tareas.com. Entonces, la universidad tiene 97 bases de datos para que realmente tus trabajos sean exitosos. Y tenemos estrategias de publicación. Ya cuando estemos terminando, cuando estemos generando estos trabajos, entonces nosotros también les enseñamos. Y desde ya, desde su primer trabajo que les soliciten, les damos unos tips para las autocitas, para evitar los plagios, para hacer las citaciones de cada uno de esos trabajos mediante la bibliografía que utiliza. ¿Por qué es importante que utilicen nuestros recursos bibliográficos? Porque estas herramientas de una vez nos ayudan a citar de una vez. Tienen todas esas herramientas de compartir con sus profesores y con sus compañeros de trabajo. Entonces, es muy importante que ustedes se inscriban a estos seis cursos, estos seis talleres que la biblioteca les está brindando. Y es muy fácil, le dan aquí, solamente le dicen inscríbete. Estas capacitaciones nosotros las damos en cualquier momento. Las damos, puede inscribirse de manera unitaria o en grupo. O sus profesores, muchas de las solicitan, dependiendo en qué parte van de cada una de sus materias, para que estemos ahí acompañándolos. Entonces, eso es otra cosa muy importante que la biblioteca tiene para ustedes. También tenemos unas herramientas de investigación y de esas herramientas de investigación también están incluidas dentro de los talleres, porque es muy importante que ustedes sepan cómo se manejan los derechos de autor. Y algo muy, muy interesante son los gestores bibliográficos. Para los que no han escuchado ese término de gestores bibliográficos, son las herramientas que nos ayudan a guardar todas las citas bibliográficas que tenemos y poderlas colocar dentro de nuestros trabajos de la manera correcta como se cita. Entonces, muchas veces uno guarda la bibliografía en un Word y al querer recuperar, va a ser un poco difícil. Y esos gestores nos ayudan a que siempre tengamos esta bibliografía que nos va a ser útil. Bueno, entonces, como ya les conté más adelante, les voy a, los vamos a estar capacitando, vamos a pedir unos espacios para que nos encontremos. También les quiero mostrar algo en Comunícate con nosotros, realizando, haciendo clic aquí. Y están esas actividades que nombrábamos en el video, como es nuestro programa radial, puntos y letras, que por aquí está. Este programa radial lo estamos haciendo también en este momento a través de Teams. Nos estamos encontrando y es muy importante y ojalá nos escuchen. También estamos todos los lunes desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde. Allí invitamos a nuestros decanos, a nuestros estudiantes, autores, escritores, para que hablemos de lo que está pasando en el día a día. Y también van a conocer muchos tips de los servicios de la biblioteca y actividades que estemos generando y realizando en este momento. Entonces, te invito a que nos sigas en puntos y letras, que nos escuchas. Y si quieres participar solamente a través de, nos estás informando a través del mismo programa radial, ahí los estamos escuchando. También tenemos, y es muy importante que nos sigan en nuestro club de amigos. Tenemos nuestro club de amigos a través de la red social Facebook, para que también estés informado de todas las actividades que tenemos. Y lo más importante de todos los concursos que nosotros realizamos. Hace como dos semanas realizamos un concurso de parches, esto es muy interesante. Y la biblioteca, como les decía, además de quererlos acompañar en su proceso de formación, también queremos sacarlos un poquito de esa rutina y que comencemos a generar también vida universitaria. Porque lo que queremos en el poli es que tengan momentos memorables con nosotros. Por último, los quiero invitar a que este 17 de julio vamos a tener nuestro segundo encuentro de poesía. Esta vez el tema es poesía erótica. Entonces, donde todas las palabras, toda la poesía va a ser dulce. Entonces, los vamos a invitar. Por eso les digo que siempre estén comunicados con nosotros. Porque a través de Face, a través de las redes institucionales del poli, los vamos a estar invitando. Y otro evento bonito que estamos ahorita realizando en estos tiempos de contingencia es un evento que va para nuestros hijos. Para los hijos de todos ustedes, estudiantes y también del personal administrativo de la institución, que se llama Tardes Mágicas con un Cuento. Lo estamos realizando dos veces al mes. Y es un encuentro con nuestros chiquitos donde nuestros niños les estamos inculcando hábitos lectores. Además de leerles un cuento, ellos están realizando manualidades. Y la asistencia ha sido muy buena. Entonces, los invito a que, además de la parte académica, disfruten de todos estos espacios. Todo lo que les explicó bienestar. Todo lo que tiene la universidad para ustedes y nosotros como biblioteca. Para que nos acompañen y nos sigan. Recuerden que próximamente nos estaremos viendo porque los estaremos capacitando. Cuento con un grupo de personas maravillosas y formadas para que les puedan dar esta información más a fondo. Les doy las gracias y les doy la palabra. Y la última bienvenida nuevamente a todos. Disfrútense en el poli. Tengan los mejores momentos y los dejo nuevamente con Andrea. Feliz noche. Muchísimas gracias, Carmencita. ¿Vieron? Yo les dije. Yo creo que fueron en promedio como unas 20, 30, 30 bienvenidas. Pero realmente es por lo emocionados y por lo ilusionados que nos encontramos de que nos hayan elegido a nosotros. Y realmente no los vamos a defraudar. Bueno, quiero anunciar a nuestro tercer ganador del bono de Spotify. Él es Mauricio Ramírez. Así que, Mauricio, te estamos inscribiendo por el interno para que nos pases tu correo y todos los datos que se necesitan para poder hacerte llegar tu bono. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero darles las gracias a todos de verdad por habernos acompañado hasta este momento. Y si no, no se preocupen que van a ver el video la próxima semana cuando se suba a nuestro canal de YouTube. En esta jornada de bienvenida tuvimos de todo. Espero que les haya les haya les hayamos mandado la mejor energía porque realmente eso era lo que más queríamos para todas las personas a las que pronto les que a las que de pronto les quedó alguna duda o alguna inquietud. En el chat se van a anotar todos los los canales de comunicación y los canales de atención, además del portal de autogestión. Recuerden la página de www.poli.co.edu, perdón, punto co slash sedes para que lo tengan en cuenta también. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos. Que tengan una feliz noche y recuerden que unidos vamos a poder con todo. Un abrazo gigante. Que estén muy, muy bien. Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes, tú eres de poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y iremos todos adelante para tener un mejor mañana. No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti. Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. Y a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes, tú eres de poder ser tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y vive por vivir, ven, mira hacia adelante. Vamos con paso firme hacia adelante. Terno que sur siempre constante. Del que a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Si no es Poli, sueño grande. Poliético, Polipatético, Policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes, con ese potencial tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y demuestras lo que sabes, con ese potencial tan grande. Aquí forjamos un mundo, encendemos esperanzas. Y demuestras lo que sabes, toda una vida por delante. Y de Poli, vive, ven, mira hacia adelante. ¡Politécnico Gran Colombiano! ¡Politécnico Gran Colombiano!